Ahí está el hijo del demonio va para allá Aquí mero viene el perrón Un saludo viejón, saludos a la gente El mero perrón ahí está, mira, alias el borracho A ver borracho, manden un saludo a la gente Aquí estoy para servirle, muchísimas gracias Muy buenas tardes en este día Mucho mejor, mucho mejor Mucha lluvia